El resultado al cabo de un tiempo es que hoy día las personas consideran, valoran, felicitan incluso más a los representantes de la cocina popular que a los representantes de la alta cocina. Y es como siempre debió ser. Los representantes que hacen anticuchos, ceviches, papas rellenas en las calles del Perú, emolientes, yuquitas fritas, ellos tienen mucho mayor mérito. Las personas que cocinan en los mercados hoy día viven un momento de popularidad muy importante porque hoy día la gente ya que tiene poder adquisitivo no siente ningún reparo en tener que comer, vivir una experiencia maravillosa dentro de un mercado. Entonces esta cocina horizontal permite articular un movimiento. Un movimiento que ya no está solo formado por cocineros, sino también por comensales que se sienten orgullosos de su cultura popular, de su cocina, y la promocionan en el mundo con pasión, con seguridad. Esto es aplicable a cualquier ciudad, a cualquier país. Todos los países tenemos cultura popular, tenemos cocina popular. Todos los países tenemos nuestros amores y desamores, nuestras seguridades y desconfianzas. Construir un movimiento alrededor de la cocina para celebrar nuestra cocina popular es importante para la cocina de tu país, para la cultura de tu país, para la cultura de tu ciudad, para los objetivos que uno busca lograr a través de la cocina para beneficio de las personas que forman parte de tu comunidad. Pero claro, ahí viene el ingrediente. ¿Por qué? ¿Por qué se puede hacer? ¿Por qué habría que compartir? ¿Por qué habría que colaborarse mutuamente? Porque la cocina es eso. Una cosa es la industria, en diferentes aspectos, en donde está basada en la competencia, en la competitividad, en la rivalidad. Pero todos los seres humanos nos alimentamos. Todos. Es la red más grande del mundo. Y todos tenemos que cocinar nuestros alimentos para hacerlo. ¿Cuál es la naturaleza de la cocina? ¿Dónde nace la cocina? ¿En el hogar? La madre. Compartir, nutrir, dar, alegrar, abrigar. Entonces, no es extraño que la comunidad de cocineros, cuando llevamos este mundo al terreno profesional, nos sentamos un poco confundidos a la hora de tener que competir uno al otro. ¿Por qué? Porque esos son los ingredientes nefastos para la propia cocina. Una cocina cargada de ego, de vanidad, de ambición personal desmedida, etc. No es una cocina que te conduce a buenos sabores. Los buenos sabores se encuentran cuando tu memoria se encuentra con tu madre, con tu abuela, con la mesa familiar, con esos recuerdos. Si tú trasladas estos recuerdos a la cocina de tu restaurante, entonces estás rindiéndole justo homenaje a esa actividad que es tan importante para las personas, que es cocinar y alimentarnos. Lo maravilloso de esta experiencia es que el resultado no puede ser mejor, porque te permite crecer mientras ves crecer a los demás, porque te permite ir construyendo un escenario en donde todos pueden encontrar una oportunidad y no solamente tú. Entonces, por supuesto que es posible y es necesario que un cocinero en cualquier ciudad, en Argentina o donde fuera, si tiene la oportunidad de, con su reconocimiento, con su éxito profesional, con sus conocimientos, poder compartirlos para que otros puedan tener esa misma oportunidad, el resultado final es que todos se benefician. Comensales, cocineros, productores, el destino, la ciudad, etc. Dicho esto, habiendo logrado esta etapa, en donde hay un reconocimiento internacional de la cocina peruana del mundo, quienes intentamos divulgar este mensaje, quizás ya no somos tan importantes o tenemos otras labores que cumplir. ¿Por qué? Porque hoy día se abren, por ejemplo, en el caso de la cocina peruana, cuatro o cinco restaurantes peruanos por el mundo, cada día. En este momento, mientras estamos hablando, hay un chico joven, peruano o no peruano, que está abriendo una sanguchería peruana, una cevichería peruana, una rosticería peruana, un restaurante criollo, una pequeña taberna de alta cocina, en todo el mundo, o un gran hotel. Esto está sucediendo en este momento mientras estamos hablando. Y entonces tú dices, ok, esta es una nueva etapa. ¿Y qué es lo que corresponde en este momento? Que quienes hemos difundido en una primera etapa, o hemos intentado difundir nuestra cocina por el mundo, acudamos a estos nuevos personajes para difundir su trabajo, para que ellos se fortalezcan localmente. Y si, por ejemplo, hoy día en Argentina hay cientos de restaurantes peruanos, lo que nos corresponde a nosotros es hablar sobre ellos, sobre estos chicos que están dando la batalla cada día, y lo que nos corresponde es ya no viajar tanto nosotros, sino usar los esfuerzos del Estado para promover la cocina en Argentina, en Barcelona, en Madrid, en Miami, usando, promocionando a los cocineros que hoy día están instalados en estas ciudades, porque ellos son los que se están fajando día a día por representar a su país en las ciudades donde están instalados. Entonces, la gran fuerza en esta nueva etapa ya no es la de los pioneros que trataban de abrir camino. La gran fuerza que está hoy día en esos cientos de restaurantes peruanos ya instalados en el mundo, a los que hay que apoyar sin límites para que puedan representar al Perú cada día con honor, con calidad, seguramente con talento, con profesionalismo, pero sobre todo teniendo muy claro que son los que le están cada día añadiendo valor a esta marca internacional llamada cocina peruana, con todo lo que eso implica para un país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!